Esto es canto y palabra, letras y un destino La literatura te muestra el camino, es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra, ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas, es tu voz que madura, tu voz una que madura En un bosque que madura, tu voz que que madura Pues bueno, muy buenos días, estamos en una emisión más del programa Canto y Palabra En esta ocasión me toca a mí estar solito Sean benevolentes conmigo, es mi primera vez, trátenme bien, sean cariñosos No pude venir el maestro Alejandro García Como les habíamos comentado previamente Gracias a ustedes, gracias al apoyo de GES Media, de GES Radio, de GES TV Canto y Palabra, así como Rabi Literatura Ha ido creciendo paso a paso Y bueno, hay otras, hay ocasiones en las que nos tenemos que dividir Como han sido estas últimas En donde yo tengo que estar al frente del programa O el maestro Alejandro García Porque yo estoy cubriendo otro compromiso Con el fin de poder cumplir todos los compromisos que ya se tienen previamente pactados En esta ocasión vamos a hablar de un personaje Con el cual me identifico mucho Que se llama Guillermo Prieto Guillermo Prieto es un cronista Fue una persona muy inquieta Él nació en 1818 79 años después muere en Tacubaya En el año de 1897 Y él, como lo acabo de mencionar Vivía en Tacubaya Tacubaya, recordemos que era la Villa de Tacubaya Allá por observatorio A la altura de Chapultepec Donde antes la ciudad en aquel siglo XIX No era tan grande Precisamente por eso se llamaba Villa de Tacubaya Y bueno, ahora vamos a hablar de Don Guillermo Prieto Aquí tengo un librito No sé si lo podemos enfocar Ya está muy mal tratado Trae Durex Ya está muy muy viejito Se llama Memoria de mis tiempos Es de Don Guillermo Prieto De Editorial Porrúa Colección Sepan Cuantos Ahí creo que tiene el número 481 Quien quiera adquirirlo Posteriormente lo puede hacer Vayan a su librería Y adquiéranlo Este libro llamado Memoria de mis tiempos Es lo que relata Don Guillermo Prieto No solamente él fue cronista También fue traductor También fue intérprete Pueden conocer toda su obra En las bibliotecas que yo he acudido Y donde se encuentra su obra completa Está en la Biblioteca de Filosofía y Letras De la UNAM En la Biblioteca de Filológicas También hay algunos ejemplares Pero si quieren conocerla completa Está en la Biblioteca Reitero De Filosofía y Letras ¿Por qué hablar de Guillermo Prieto? ¿Por qué mencionar que me siento identificado con él? Don Guillermo Prieto Era hijo de una familia Acaudalada Era hijo de una De... bueno Su familia era acaudalada Él era una persona Muy acomodada Su padre José María Prieto Gamboa Era administrador del Triguero Molino del Rey Cuando su padre perece Hacia el año de 1831 Él se queda sin esa figura paterna Y su madre paulatinamente Va perdiendo la razón Al no aceptar la pérdida De su compañero Esto lleva a Don Guillermo Prieto A ser un joven Que no tenía Una dirección Por así mencionarlo Pero que encuentra Se encuentra ante una situación De ser hijo de una familia Acaudalada De tener una estabilidad Cotidiana En su vida A tener que Prescindir de esa estabilidad Y ser como Un joven Que Normal Donde tenía que trabajar Y tenía que Hacer Cosas Ingeniárselas Para conseguir el sustento cotidiano Posterior a esto Don Guillermo Prieto Encuentra en el camino De la literatura Una forma De regresar A esa vida Acaudalada De regresar A ser reconocido Y regresar A la estabilidad Que un día tuvo Me siento identificado Como lo comentaba Por dos situaciones Él comienza Haciendo Sonetos Por imitación Hacia un verso Ahorita les voy a leer Fragmentos De dos crónicas Que aparecen aquí al principio En el capítulo primero Que me parecen Por demás interesantes Se las voy a compartir Ya posteriormente Si se quedan picados Pues ya adquieran El ejemplar Se los recomiendo Él vivía en Tacubaya Yo vivo en la Colonia Observatorio Bueno Sí En la Colonia Cove En observatorio La Colonia Cove Quiere decir Cooperativa De obreros Del vestido Y del equipo Les voy a compartir Un fragmento De lo que Una crónica Que hice Como muchas personas En ocasiones Por desconocimiento Por confianza Por que se me pasó No pagaron Los servicios básicos Fue mi caso Y me quedé sin luz A mí me cortaron La luz Entonces hice Una crónica Sobre lo que Significa en estos tiempos Quedarse sin luz Uno cree que Si Es como un joven Que le dices Oye te voy a quitar El celular Y creen que Si le quitas El celular Se le va la vida Y me pregunto Cómo esos grandes escritores Cervantes Guillermo Prieto Juan Rulfo Escribieron sin luz Solamente con una Luz de vela Y yo decidí Hacer una crónica De qué significaba Quedarse sin luz En la actualidad Para algunos jóvenes Puede ser Es que si yo Si me quedo sin internet Sin tecnología Sin whatsapp Sin face Es como la muerte Y no Don Guillermo Prieto También narra Su entorno Pues ahorita Se los voy a leer Cómo es Recuerden que Para el escritor Se alimenta el entorno El escritor Tiene que saber Qué pasa a su alrededor Describir Empapar al lector Transportarlo A ese lugar Que le está escribiendo Y para eso Necesita estar Muy perceptivo De su entorno No digo que la tecnología Sea mala No lo es Sin embargo Cuando yo prescindí De ella Se me ocurrió Hacer una crónica De lo que era Quedarse sin luz Y les voy a compartir Un pequeño fragmento El nombre de mi colonia Eran las siglas De la cooperativa De obreros del vestido Y equipo Que en la década De los años 30 Del siglo XX Fue la encargada De hacer los implementos Y uniformes Que utilizaban Los miembros De la Secretaría De guerra y marina Cambiaría su nombre A la actual Secretaría De defensa nacional Según el decreto oficial Publicado en noviembre De 1937 Colonia clase mediera Edificada al poniente De la ciudad Por el antiguo Y ya olvidado Exarzovispado Que albergaría Observatorio Nacional Con casas Que se vendieron En cómodos Y voraces descuentos De nómina A los obreros De la fábrica Materiales de guerra Edificada Sobre antiguas minas De arena Cerca de una barranca Donde años después Construirían la estación Del metro observatorio Así como Un ostentoso parque Llamado Quetzalcóatl Es ahí Donde la colonia Cobe Colinda Con Tacubaya Tacubaya Donde vivió Nuestro personaje Que hoy estamos Retomando Don Guillermo Prieto Tiene Colinda También con Chapultepec Tacubaya Tiene una historia Era una villa Don Guillermo Prieto Estaba Estaba ahí Él vivió Ahí La mayor parte De su vida Es una figura Muy recordada Pero aparte Se mezcla Con otra Otro suceso No sé Algunos están Muy jóvenes Pero por los años Setentas Hubo Una banda Que se llamó Los Panchitos No sé A lo mejor Sus padres Si lo recordarán Era una banda Muy muy peligrosa Y también Me dediqué En la crónica A investigar Quienes eran Los Panchitos Ellos se llamaron Así porque Lacha Uno de sus temibles Líderes En una entrevista En una entrevista Al periódico Milenio Dicen Porque eran Panchitos Es que nosotros Nos saludamos ¿Qué onda Pancho? ¿Qué onda Pancho? ¿Qué onda Pancho? ¿Qué onda Pancho? Y se quedó Los Panchitos Posteriormente Había Estaba la eclosión Del grupo Sex Pistols A ellos les gustaba El rock Era para ellos Una forma de Expresión De rebeldía Por así mencionarlo Donde no había censura Y se hicieron llamar Sex Panchitos En honor a los Sex Pistols Tenían una rivalidad Por así decirlo Con otra Pandilla Que se llamaban Los Book Book de Banda única De Kiss El rock estaba muy ligado A ellos Y les leo un fragmento Bandas Personajes Marginalidad Y fragmentación Familiar Representadas Magistralmente Por la película La Banda de los Panchitos Dirigida en 1987 Por Arturo Velasco Donde el maestrísimo Alex Lora Prestó su música Igual que lo hizo Betsy Pekanins Con su voz Y el pintor José Luis Cuevas También aportó Varios dibujos Algunos de los miembros De ahí actuaron En esa película Los miembros originales Condecorados Posteriormente Con una golpiza Por haber actuado Sin permiso Previo Otorgado Asolaron La colonia Escandón Principalmente En las calles De agricultura Y minería Y su populoso Mercado Famoso por sus Elotes Con chile piquín Que te hacían Berrear Por lo picosos Por la antigua Villa de Tacubaya En la centura En la centuria De Simónica Había vivido Ahí el cronista De cuadros De costumbre Inquieto Liberal Poeta De musa Callejera Guillermo Prieto A la vera Del parque Lira Como lo ven Cuando hice Esta crónica Cuando empecé A relatar Que era Quedarse sin luz Me di cuenta Que don Guillermo Prieto Yo compartía Ciertos motivos Como les comenté Al inicio Compartía motivos Compartía Pasajes Porque yo también Empecé Improvisando Con todo lo que Veía a mi alrededor También vivía En la coluna Cerca de Tacubaya En observatorio Y sentí una afinidad Con don Guillermo Prieto Me dediqué a ver Me dediqué A investigar Su obra Bueno Parte de su obra Y lo que más Me llamó la atención Fue Este libro Ya lo Ya lo pusimos Hace un momento Lo volvemos a poner Para quien no lo haya visto Se llama Memorias de mis tiempos Ya está muy viejito Porque como pueden ver Acudo a él Frecuentemente Tiene diurex Para que no se me maltrate Y está padre Que esté así Un poco desgastado Porque eso quiere decir Que su uso Es muy frecuente Encontré este libro Llamado Memoria de mis tiempos De don Guillermo Prieto Y me impactó De primera instancia Una crónica Que él hacía Sobre una loba Recordemos Que antes Chapultepec Era un bosque Era un bosque Y como cualquier bosque Flora y fauna Propios de ese bosque Habitaban en él Antes de toda la urbanización Existían animales Un tanto salvajes Don Guillermo Prieto Ve Una especie Bueno Una especie Ve un depredador Una loba Les voy a leer Un fragmento Que dice así La historia La historia de la loba Fue el primer Acontecimiento trágico Que hirió Poderosamente Mi imaginación En la sección Central del molino En un ángulo Formado por el frente Del despacho Y la entrada A la habitación Principal Y la capilla Había Una fuentecita Una fuentecita De alabastro Con su atrevido Chorro Que esparcía Al viento Sus glóbulos Brillantes Una mañana Criados Y dependientes Entraron Al interior Del despacho Despavoridos A avisar Al señor Mi padre Que una loba Rabiosa Acababa de pasar Cerca de la fuente Y se dirigía Hacia el bosque El tropel Que entró En el despacho Pedía armas Para seguir A la fiera Que podía dañar A los transeúntes Que paseaban En el pobladísimo bosque Que se bañaban En lo que se llamaba La alberca Chica Y que visitaban No recuerdo Con precisión La fecha El jardín botánico Amarón Selamo Los dependientes Y los criados Corrieron En seguimiento De las huellas De la loba Y una cauda De muchachos Entre los que yo iba Y aún de mujeres Siguió tumultuosa A los perseguidores De la fiera Entre tanto La loba Se había internado En el bosque Y trepado a salto Hasta la cumbre Penetrando En el amplísimo Corredor de cristales Que daba Al NE Del edificio Tosco Pero grandioso Que coronaba El cerro Y que entonces Lo habitaba Solo el guardabosque Con sus tres O cuatro hijas La mayor De ocho años A lo más Y la abuelita Madre del guardabosque Anciana Encorvada De manos huesosas Trémula Y de cabellos blancos Ella cuidaba Las niñas Don Ignacio Que así llamaba El guardabosque Constantemente Estaba a la puerta Del bosque Con su cara gestuda Su ancho sombrero De palma En pechos de camisa Y su calzón De pan azul De tapalazo De cuadril a cuadril Y sus botones De plata Del ruedo De un peso La loba Al dar su último salto Y penetrar al comedor Se asomó Y percibió Sin duda A la abuelita Y a las niñas Que tomando sol Limpiaban con polvo De ladrillo Candeleros Y cubiertos de peltre Y ya sea Y ya sea el natural Movimiento de terror A la presencia De la fiera Ya algún grito De espanto Ya alguna tentativa De fuga La loba Se precipitó En medio De las personas Descritas Y mordía Y devoraba Y regaba Las entreñas De sus víctimas Entre agudos Chillidos Y esfuerzos Inauditos De la anciana Para pedir socorro Oyó confuso Gritos Don Ignacio Corrió Y saltó Sobre las peñas Llegó Casi sin respiración Al lugar De la catástrofe Cuando más rabiosa Más encarnizada Más terrible Estaba la loba Pisando a sus hijas Despedazadas Se abalanzó Don Ignacio A la loba Y emprendió Una lucha Indescriptible Implacable De horror Y de fiereza Rodaban animal Y hombre Y seguían Sin soltarse Los dientes De la fiera Resbalaban Rechinando En los huesos De los brazos Del hombre Don Ignacio Advirtió A la anciana Que en la bolsa De sus calzones Había una navaja La anciana La buscó Pero herida Enferma Y siguiendo Los movimientos De la lucha Su pesquisa Tardaba Al fin Encontró La navaja Y la puso Abierta En manos De su hijo Quien casi Agobiado Bajo la loba La degolló Cayendo Muerta En la piedra Y aniquilado El hombre En un lago De sangre Cuerpo Y en tañas Destrozadas En las últimas Peripecias De esta escena Habían llegado El señor Mi padre Y los suyos Todo quedó En silencio La vieja Con los cabellos Blancos En desorden Corría De un punto A otro Como una loca Yo no sé Qué fue de mí Pero ahora mismo Escribo lleno De horror Y de terror Ese recuerdo Don Guillermo Prieto Nos narra Una escena Que él ya mismo Lo dijo Llena de terror Llena de horror Nos narra Esta escena De una loba Que seguida De sus instintos Naturales De cacería De animal indomable Acude y ataca La persona El guardabosque Acude Hacia la Loba Para poder Defender a sus hijas A su madre Maltrecha Que están Tiradas Acaecidas Por el rugido Por la ferocidad De la loba Emprende una lucha Hombre contra el lobo Con la consecuencia Que él nos describe Como decía En un principio Don Guillermo Prieto Excelente cronista Tiene esa habilidad De poder describir Su entorno De poder Transportarnos De poder Hacer que nos Imaginemos Esa lucha Entre ser humano Y loba No solamente Esta crónica Enriquece Las páginas De memorias De mis tiempos Son aproximadamente Bueno aproximadamente 352 páginas 353 incluido El apéndice Donde Don Guillermo Prieto Nos narra Cómo fue Paso a paso Creciendo Viviendo Reencontrándose Con su amor La literatura Perdiendo La estabilidad Que les comenté En un principio De una familia Caudalada Encontrándola Gracias a la literatura Imitando Sonetos Les voy a leer Un fragmento De esta De cómo él describe Su imitación Sobre sonetos Les vamos a leer Bueno les voy a leer Un pequeño fragmento Pero también Bueno con esto Queremos decir Que entre más Entre más Practiques Practiques Y leas Vas a tener la posibilidad De ir descubriendo Palabras que rimen Y aprovecho para mandar Un saludo a una pequeña Que ya estuvo aquí Con nosotros De la escuela Jesús Romero Lorena De sexto B Hace tiempo Hace aproximadamente Dos meses Encargué una tarea Entre comillas Por cuestiones Del festival De día de las madres De día del niño Todas las actividades Que tienen No había podido Recoger esa tarea Ella hizo Bueno les encargué Hacer unos versos Sobre Pedro Páramo La novela Que están leyendo Con el maestro Alejandro García Y bueno hicimos Unos versos Ella hizo unos versos Que más o menos Decían Vine a Comala Tengo una impresión mala Vine en busca De mi padre Untra el Pedro Páramo Vine en órdenes De mi madre Y vengo con ánimo Como ven Reitero La lectura Entre más Entre más Leas 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 Vas a poder Tener la capacidad De hacer estos Versos De hacer estos sonetos Y les voy a leer Esto de Don Guillermo Prieto Que se Bueno que menciona Cómo se encontró Ante la literatura Ante los sonetos En aquel En aquel Ocio No sé por qué Casualidad Y con un salto De calendarios Que formaban La biblioteca De la casa Único elemento Intelectual De la familia En aquella época Lo único Que tenían legible Los calendarios De la Rosa Yontiveros Que eran Los más Acreditados Eran unos sonetos A la Virgen De Guadalupe De cuyos sonetos Poco después Los de Galván Eran la mayor Eran de mayor Nombradía Mi lectura exclusiva Fueron los sonetos Y tanto leí Y los releí Que preocupado Iba recitando Por la calle Roba la parca Con fierenza impia Etcétera Una vez Quería recordar Un soneto Y no pude Hice el primer pie Por mi cuenta Y luego otro Y otro Hasta el fin Y salté de contento Porque ya sabía Yo hacer sonetos Aquel fue para mí Mi maravilloso Descubrimiento Con tan estupendo Hallazgo No cabía en mi júbilo Y no hubo otra distracción Ni otro anhelo Ni más delirio Que subir al azotea O escaparme A los barrios Y las calzadas Más solitarias A declamar mis sonetos En las iglesias En las pulquerías En dondequiera Que paseaba Un verso Lo aprendía Lo aprendía De memoria Pero guardando Profundísimos secretos Sobre mi Inesperada habilidad ¡Ea! Ya tienen la fórmula Mis vagas tristezas Mis Reminiscencias dolorosas Nací el verso Para cánticos Para pelgarias Para tiernísimas Confidencias con Dios El rumor fue canto El eco Armonía La claridad Dudosa Luz matutina Como que anunciaba En mi interior Un mundo adorable Y desconocido Para mí Posteriormente Nos comparte Unos sonetos Y dice así Dicha que es dicha No es dicha Dicha si fuera callada No le bastó ser gozada Sino ser gozada Y dicha Oh que notable Desdicha Es la que de los hombres sabios Se convierten en agravios Favores Y es grande Mengua Tenga desdichada Lengua que tiene Dichosos labios Lo reitero Dicha que es dicha No es dicha Dicha si fuera callada No le bastó ser gozada Sino ser gozada Y dicha Oh que notable Desdicha Es la que de los hombres sabios Se convierten en agravios Favores Y es grande Mengua Tenga desdichada Lengua Quien tiene Dichosos labios Nos comparte uno más Don Guillermo Prieto Petra soy Que te estremeces Que cual piedra Dejo el centro Para salir al encuentro Solo porque en mi tropieces Mucho amo tus intereses Cuando con tales excesos Ofrezco a tus pies Mis huesos Por si amoroso consigo Que tropezando contigo Evites otros tropiezos Petra soy Que te estremeces Que cual piedra Dejo el centro Para salirle al encuentro Solo porque en mi tropieces Mucho amo tus intereses Cuando con tales excesos Ofrezco a tus pies Mis huesos Por si amoroso consigo Que tropezando contigo Evites otros tropiezos Son algunos sonetos Que vienen Que nos comparte Don Guillermo Prieto En este libro Titulado Memoria de mis tiempos En el cual yo me sentí Sumamente identificado Por el lugar De donde habitaba él Tacubaya Donde habito yo Observatorio Donde ya A mi octagenaria edad De 30 años Ya es justo decir Que soy un anciano De 30 años He estado todo el tiempo En observatorio Yo no sabía Que ahí don Guillermo Prieto Cerca de ese mismo lugar En Tacubaya Había estado su vida Que yo me sentía único Creyendo que Era capaz de hacer sonetos De hacer versos Y no Ya había existido Alguien de renombre Que los hacía Y encontré Una gran satisfacción Una gran alegría Al darme cuenta Que de forma igual Empírica Fue logrando ser Lo que es Y que de igual forma Empíricamente Autodidactamente Y por imitación Encontramos En los versos En la literatura Un camino Para poder expresarnos Recuerda Todos los que nos están viendo Este programa Llamado Canto y Palabras Se trata es De generar Un amor Que ya tienen muchos La mayoría De los que nos siguen Por la lectura Aportar un pequeño Granito Al esfuerzo Que hacen sus maestros Al esfuerzo Que ha hecho la CEP Al esfuerzo Que se tiene aquí Por leer 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 Aunado a la música Aunado al rap En este caso Ustedes pueden ser Aunado al rock Aunado a lo que quieran Y ya para despedirnos Sobre Guillermo Prieto Vamos a hacer Una pequeña improvisación Que a mi me gusta Mucho hacerla Vamos a ver Si sale algo así Salto como Toretto Para salvar a Letty No vine por competir Dejo huella Como el Yeti Vacacion en Serengeti Que no hay fiesta Sin confeti Le voy a pedir a Betty Me preparo un espagueti Me preguntan Digo Getty Si lo combino con vino El perro solo vino Vino recargado Y fino a fin El tino en el camino Nunca pierdo mi destino Resultó ser buen padrino Aquel pingüino El pencasino Nunca ser el ladino No hay jazmín para ladino No soy un asesino Muero cual palestino Si lucho cual campesino Soy la guía para el bovino El porcino clandestino Anda montado en un equino En el mar No soy cretino No me orino Soy marino El del verso celestino Sin paisaje parecino ¿Viste como la salsa con vino peregrino? Y así lo estoy haciendo Terminando en hino Tengo buen tino Ya lo estoy diciendo antes Esto es improvisado Don Guillermo Prieto Ya nos había mencionado Todo lo que había rimado Con sus sonetos Esto es en concreto No tengo ningún panfleto Para hacer la improvisación Solamente traigo la idea Solamente tengo la misión Aunque usted no me lo crea Porque ofrezco mi visión Aquí en Dejes Media Dejes Radio Dejes TV Estoy subiendo el promedio Esto es Dejes Media Punto 5 Sube a 8 Lo estoy haciendo así No soy como el chavo del 8 Estoy hablando rápidamente Rimando, rapeando Así lo estoy haciendo Estoy cantando Me están grabando Ya lo dije antes Esto es canto y palabra Llego y pateo como cabra Con el don de la palabra Abra cadabra El perro ladra Y no me tire la mordida Estamos aquí caminando Va en subida Me trabo No importa Porque no soy un esclavo Estoy rapeando Me quedan 3 minutos Me quedan 2 minutos Diminutos Diminutos Minutos Son los que pasan en el segundero Y marca el tintero La forma en que lo estoy haciendo Estoy improvisando Para poder estar escribiendo Para poder estar representando Lo que estoy diciendo Para poder estar con ustedes Aquí Que me están viendo Esto está hablado Esto es canto y palabra Hablamos de memorias De mis tiempos De don Guillermo Prieto No es verdad No es verdad ángel de amor Que si tú me das una palabra Causas dolor Hoy estoy aquí Terminando con este soneto Muchas gracias Esto es canto y palabra Y nos vemos Dentro de 15 días Porque el siguiente miércoles No vamos a poder estar Tenemos una Un reunión Que ya estaba pactada Ya avisamos A nuestro equipo de producción Gracias a los que nos escuchan A nuestro equipo de producción Y a los que nos ven Esto es canto y palabra Yo soy Efil El Guayner Si tienes edad para enamorarte Tienes edad para cuidarte Entra a gov.mx Diagonal como le hago E infórmate de todo lo que te interesa Sobre educación sexual Es tu vida Es tu futuro Hazlo seguro Como le hago Estudios en la secundaria técnicas Estudios en la secundaria técnicas No, 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 no Gracias.